Todas las instituciones públicas y privadas que se ha programado un plan de trabajo por Día Mundial del Agua. Al conmemorarse el Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo, autoridades y población en general participaron de una jornada de limpieza en el río Chilcayo. Reuter Pérez Cueva, gerente de Desarrollo Económico y Ambiente de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo, dijo que dicha actividad fue programada con anterioridad. Mencionó que la población cercana a esta fuente hídrica no fue ajena a esta jornada y desde muy temprano se concentraron en los lugares para poder recoger los desperdicios que son arrojados por otros pobladores. Bueno, el día de hoy se ha hecho una actividad desde las 6 de la mañana, un trabajo articulado con todas las instituciones públicas y privadas, que se ha programado un plan de trabajo por Día Mundial del Agua, que se celebra el 23 del mes de marzo. Pero dicha actividad se ha programado días antes porque hay una buena programación enfocada a este día, que se celebra el Día Mundial del Agua, en donde se ha hecho participar a las instituciones públicas y privadas. Dentro de ellos ha participado EMAPA San Martín, Electro Oriente, la Municipalidad Provincial de San Martín, el Proyecto Vallada, la Autoridad Regional Ambiental, la Autoridad Local del Agua, la Autoridad Nacional del Agua, la Policía Nacional del Perú, el Departamento de Medio Ambiente, la Municipalidad de la Banda Xilcayo como ente organizadora de este evento, se ha promovido hacer la limpieza y descolmatación de residuos del río Xilcayo y la Quebrada Choclino en sus diferentes tramos. Se ha tenido presencia de parte de la población, algunos vecinos también que se han sumado, un promedio de 100 personas en diferentes tramos. El día de hoy, desde muy tempranas horas, se ha venido trabajando. El primer tramo ha correspondido desde el puente Taquiwasi hasta la altura del puente Zamaniego, sector Villa Autónoma. El segundo tramo se ha limpiado desde el puente Zamaniego hasta el puente Xilcayo. Y el tercer tramo estaba enfocado del puente Xilcayo hasta el puente Santa Inés, río Xilcayo, por ambos márgenes con el apoyo de la Municipalidad Provincial de San Martín. La Quebrada Choclino se está limpiando desde Victoria Baja hasta el sector Flor de la Molina. Tenemos gente también trabajando. Ahí se suma que los vecinos, presidentes de los sectores, se los ha invitado a participar, pero siempre no es ajeno. Que hay algunas personas que se ponen un poco reachos a esto y que continúan con estos malos hábitos, con otros malos actos que a veces dejan sus residuos cerca de los recursos hídricos. Y producto de esto a veces genera afectación y descargas, digamos, que pueden afectar a las viviendas cercanas cuando en las fuertes torrenciales de lluvia. Refirió que se logró recoger más de tres toneladas de residuos entre plásticos, fierros y vidrios. Los mismos que fueron recogidos en furgonetas y volquetes para trasladarlos a su disposición final. Bueno, se ha venido haciendo recorrido recientemente todos los puntos y todos los tramos para ver la cantidad de residuos acumulados. Entre residuos, tanto de residuos sólidos, fierros, material plástico, bolsas, residuos PET, madera, se ha recogido un promedio más de tres toneladas. Tres toneladas en la cual ya en estos momentos los vehículos de limpieza pública con los vehículos de furgones van a hacer el recojo de estos residuos que han sido acumulados en diferentes puntos estratégicos que faciliten dicho trabajo. Pérez Cueva aseguró que desde su despacho viene realizando constantes faenas a favor del cuidado de los ríos y quebradas del distrito. Respecto a nosotros como municipalidad, casi todos los fines de semana venimos realizando faenas en diferentes sectores de nuestro distrito para mantener limpio. A eso se suma la limpieza de los diferentes recursos hídricos que tenemos y también enfocado a ello tenemos este fin de semana otra actividad más de limpieza y reforestación por la hora del planeta. Aquí estará participando también la Universidad Peruana Unión, el grupo de alumnado y también todas las instituciones públicas que tenemos aquí en la provincia de San Martín. ¿Qué decide la población? Bueno, la invitación siempre va a ser a la población y a los vecinos bandinos y vecinos de otros sectores que mantengamos siempre limpios nuestros recursos hídricos. Y producto de eso es un gran ejemplo que hemos tenido en estos días por las fuertes lluvias y fuertes precipitaciones. Los residuos que a veces dejamos cerca a las fajas marginales son los que generan el colapso y el drenaje a veces cuando el agua con lodo y sedimento logra colapsar algunos lugares saliendo a afectar a las viviendas aleráneas. Lo importante es tomar esa conciencia ambiental, mantener siempre limpio, sacar los residuos durante cuando el carro recolector pasa, no sacar días antes porque eso genera una afectación también ambiental como también una mala imagen hacia un distrito. Pero todos sumados podemos contribuir a mantener limpio un distrito como también los recursos hídricos. Gracias por ver el video.